hola gente cómo están en esta oportunidad les traigo la revisión de esta hidrolavadora es una hidrolavadora marca BAUKER de 1450 PSI es realmente muy chiquita las más chiquitas que existen como tal en el mercado pero es súper práctica y muy económica esta me valió alrededor de 120 mil pesos colombianos es decir una aproximada de 40 a 50 dólares súper práctica y súper económica entonces como tal a iniciar el desempaquetado a ver qué es lo que nos trae para que ustedes puedan como tal darse una idea este es como tal un palito que ha conectado a la pistola esta es la pistola de la hidrolavadora que lo que tenemos aquí es el seguro para la conexión de la manguera y aquí tenemos como tal la palanca o el accionar cierto simplemente haciendo presión ya estaríamos accionando la hidrolavadora esto funciona de la siguiente manera tenemos que conectar esta esta pistola aquí como un accesorio vemos pues que queda demasiado largo queda alrededor de cada metro esto yo pues también como para el alcance de la hidrolavadora por aquí tenemos un un accesorio un tarrito que lo que hace es que en él ingresamos jabón y ingresamos jabón y podríamos accionarlo y eso es lo que hace es que nos empieza a botar espuma para hacer un lavado más más práctico de lo que sea que queramos lavar cierto como tal esta es la pistola pues de la hidrolavadora aquí tenemos el cable de conexión de la pistola a la hidrolavadora esta la conexión a la hidrolavadora y esta la conexión a la pistola es un cable larguito uno de alrededor tres metros son alrededor de tres metros y lo que hacemos es que conectamos este esta parte de la hidrolavadora del cable aquí a esta zona de la pistola lo que hacemos es hacer presión y ya está ella nos nos ingresa casa pues por presión y para desconectarlo simplemente hendimos este botón y jalamos es importante que para hacer estas con esta desconexión en una de que de que la tengamos la hayamos usado tenemos que haber vacío por completo el agua para que nos salva fácilmente vemos que conecta muy fácil y la desconexión igual cierto lo voy a dejar conectado ahí está y voy a sacar como tal la parte principal de la hidrolavadora esta de acá vemos que es muy chiquita y alrededor de 30 40 centímetros de alto y 15 20 centímetros de ancho es muy muy pequeña muy práctica por aquí tiene un accesorio que lo que hace es que se incrusta acá para poderla cargar más fácilmente y eso es como la base de la hidrolavadora cierto vemos que tiene un cable de conexión a la luz muy largo son varios metros pues que nos van a permitir mayor alcance igual esto se puede pues corregir con una extensión de luz como tal esta es la base de la hidrolavadora en la parte de adelante tenemos pues diseño muy bonito ergonómico y aquí tenemos como tal la conexión a la manguera o al suministro de agua aquí mismo nos dice entrada de agua cierto lo que tenemos que hacer es que le conectamos una manguera acá y el otro extremo de la manguera a la llave obviamente para que nos dé el suministro de agua como tal a la hidrolavadora es decir que siempre tiene que estar conectada al agua por manguera y a la luz pues a través de este cable cierto y por la parte de atrás tiene como tal la entrada para la conexión a la pistola y como tal el switch encendido y apagado entonces lo único que tendríamos que hacer es esta parte de la manguera meterla en esta zona y atornizar cierto nada atornillemos ya va a quedar como tal la conexión de la pistola y la hidrolavadora cierto en este caso no lo voy a atornillar pues del todo para ser más prácticos esto sería todo esto sería pues como la hidrolavadora conexión agua conexión manguera el funcionamiento es muy bueno de la hidrolavadora para ser tan chiquita y ser tan barata es demasiado bueno muy recomendada para una persona pues que le quede fácil la conexión como tal de la luz y el agua va a ser un aparato magnífico para lavar vehículos motos carros aceras y cualquier otro elemento pues que deseemos lavar a precio es cierto la presión es muy muy buena a mí la verdad si se me complica un poco la conexión de agua y de luz porque donde puedo lavar como tal la moto que para lo que la compré me queda un poco lejos pues un poco lejos como tal de la casa donde está la llave de agua y la conexión de luz entonces ya como tal muy atravesado por los cables y demás pero para quien tenga una finca o espacio suficiente va a ser un elemento muy práctico por acá tenemos como tal unas cuerditas para apretar o organizar los cables cada que lo utilicemos y por aquí tenemos como tal una boquillita que lo que hace es que la podemos atornillar acá en la conexión a la manguera para facilitar la conexión a la manguera para tener diferentes alternativas después de enchufe obviamente ya todo depende muy de la manguera que ustedes compren como tal igual todos estos elementos los venden en una ferretería en cualquier lado es súper fácil es como todo sobre la hidrolabadora sobre su uso su funcionamiento es muy buena muy práctica muy buena presión yo la conseguí como tal en home center super económica no olviden darle al vídeo suscribanse muchas gracias